en esa lucha y que vamos a seguir tocando las puertas para cambiar la ley de telecomunicaciones que nos permita a las radios comunitarias fortalecernos para tener más herramientas para apoyar esta transformación, este cambio cultural que es tan necesario. Cada quien lo hacemos de nuestra manera, pero creemos que necesitamos no estar pensando en cómo pagar el recibo de la luz, sino estar pensando en cómo hacer periodismo de verdad. Y en este sentido sí le quisiera pedir un exhorto de su parte en esta conferencia, porque la ley de telecomunicaciones que tenemos nos brinda un pedacito de financiamiento por parte de la publicidad gubernamental, el 1%, eso quiere decir que el 99 queda en el resto de los medios, pero únicamente para el gobierno federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Judicial no han querido dar ese porcentaje, pero tampoco lo han hecho los gobernadores, las gobernadoras, porque dicen que la ley no los obliga, sino que les dice podrán hacerlo. Sabemos que usted tiene mucha influencia con los gobiernos estatales y tal vez antes de que se vaya que les dé un exhorto, tal vez desde aquí diciendo que se aviencen. Que apoyen a los medios verdaderamente independientes de comunicación, que ya basta de estar apoyando a las grandes empresas de información y de manipulación que han dominado en nuestro país y que ahora que están las redes sociales y que hay estos medios alternativos, pues hay que apoyarlos. Yo celebro mucho que se va a tener el viernes 31. 30 y 31, pero aquí vamos a estar, ese encuentro para fortalecer a los medios independientes, alternativos, va a ayudar mucho, porque esto se tiene que replicar en el mundo. Si no, van a seguir imponiéndose los potentados. Y hay que aprovechar las nuevas tecnologías para que se informe, para que se siga despertando conciencias, más que nada informando. Yo no diría orientar o concientizar, informar, es que no hay información, la esconden. ¿Qué información puede haber en el universal con esto que estamos viendo? Por cierto, pongan el universal, puede ser el de hoy, puede ser cualquiera, pero el de Nale, ¿sí? Porque es el mismo. Miren, Rocío Nale, amasa en cinco años fortuna inmobiliaria. Estos fueron bien atendidos por los políticos corruptos de Veracruz, los verdaderos corruptos de Veracruz. No tengo duda, porque sí les platiqué que después del 2006 me distancié o nos distanciamos con Ili Ortiz Francisco, a mi amigo Ili Ortiz, entonces él apoyó el fraude electoral y a partir de entonces todo en contra de nosotros, pues no existíamos. Y ya como en el 18, desde el 6 al 18, sin relaciones, como 10 años, de repente con un amigo común me manda decir que quería reunirse conmigo porque quería platicar y me ofrece disculpas, esto como en el 16, más o menos, en el 2016, en casa de un amigo. Y le digo, no, hombre, así es esto, aunque no quiera ver visiones que no salga de noche, yo estoy luchando por una causa y sé que tengo que pagar una cuota de humillación, pero no dejo de luchar porque la causa vale mucho la pena, es la transformación del país y ya. No, pero yo voy a ayudar, ojalá no, se informe de lo que hacemos, como al mes, por eso no sé si es 18 o 12, pero como al mes de esa plática de reconciliación, surge un asunto. Un asunto en Veracruz, en donde a una diputada de… Sí, me acuerdo su nombre porque… Eva, sí, es bíblico. Eva, le dan un dinero, la filman en un hotel, a ver cuándo fue eso. Y estaba Yunes, creo que era gobernador o estaba de candidato o alguna cosa, y la señora había estado en un acto conmigo en Las Chuapas, Veracruz, y se había tomado una foto conmigo abrazada y agarran la foto y luego las fotos donde le están dando el dinero y una campaña desatada, fue no sé si el 12 o el 18, 17, sí, sí fue antes de la elección. ¿Y por qué? Por el dinero, por ese poderoso caballero Don Dinero. Entonces, ya la reconciliación… Ya no lo volvió a buscar. Pero tampoco es mi enemigo, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos, pero sí, yo pienso que ya basta de ese periodismo mercenario, que le ha hecho mucho daño, mucho, mucho, mucho daño a nuestro país. Entonces, por eso lo de Rocío… Ah, y también, así como el señor Zahid, decían que se iba a perder, ganó Rocío con 27 puntos de ventaja, 27 puntos de ventaja, y todavía hay quienes no lo creen, todavía no, y a nivel nacional lo mismo. Hablan hasta del uso, o sea que usamos la inteligencia artificial, como Zahid que los hipnotizamos a millones. Gracias. Gracias. Gracias.